Palabras, quisiste con palabras, engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos. Fingiendo que tenías corazón, no trates de hacer que muere en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname esto tuyo, por mi sinceridad, perdón te pido. Pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba. Palabras, aléjate de mí. Perdóname este orgullo por mi sinceridad, perdón te pido. Pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba. Aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba.